Nos encontramos aquí en la Escuela Liceo José María Mora. En este momento nos encontramos con una de las presidentas dentro del área de nuestra escuelita y estamos aquí justamente para poder conversar con ellas acerca de esta nueva noticia que tenemos el día de hoy, esta agrada noticia del bachillerato aquí en el cantón de nuestra escuelita. Así que vamos a hablar un poquito acerca con ella, que nos explique un poquito cómo se va a dar este procedimiento y esta nueva noticia. También lo tenemos aquí a nuestro presidente de la institución, cómo se siente también él. Vamos a hablar con él cómo se siente en esa ardua labor de presidente, pero también cuáles son las expectativas que él tiene como alumno aquí en nuestro cantón. ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes con todos. Señora Edith, cuéntenos un poquito que nos han dado una buena noticia a todos los padres de familia el día de hoy acerca de la apertura del bachillerato. ¿Cómo se dio este proceso? ¿Cómo va a continuar este nuevo año lectivo 2023-2024? Bueno, sí, es una gran noticia. Pues creo que el abrirse el bachillerato en esta escuelita nos llena de mucho agrado porque va a contribuir no solamente a la familia liceína, sino a todo nuestro cantón. Tengo entendido que el proceso se va a llevar a partir de finales de este mes, las inscripciones ya, y se empezará con primer año de bachillerato. Muchísimas gracias realmente por esa nueva noticia, realmente para todos nosotros en este día es increíble poder contar ya con esa necesidad que tenía nuestro cantón. Cuéntenme, ¿las autoridades qué nos ofrecen dentro de esta apertura? Bueno, lo que nos van a ofrecer, pues, es una educación de altísima calidad, es el bachillerato en ciencias sociales, pues, y el compromiso de seguir incrementando los valores tanto espirituales como los valores morales dentro de cada uno de los estudiantes, pues, y de nuestra familia liceína y nosotros como padres. Es lo más grande que nos pudo haber pasado acá en el Guau. Listo, doña Edith, muchísimas gracias. También quiero conversar con su hijo, Deme, su honor, de conversar con usted. Cuéntenme, como alumno, ¿cómo se siente formando parte como presidente? Esta ardua labor de presidente que nos está dejando una semilla muy grande hoy en día en nuestra institución. Bueno, primero que a todos, buenas tardes. Bueno, yo me siento demasiado feliz por esta noticia que fue repentina. Un día simplemente me dijeron que ya se había abierto el bachillerato después de mucho tiempo. Es algo que siempre se había hablado con mi mamá en casa durante todos los años que he estado aquí, ya que he formado parte desde el segundo año de básica. Siempre he querido terminar aquí mis estudios hasta tercer bachillerato. Esto era un sueño que ahora se hace realidad. Y tanto como yo, como todos mis compañeros, sé que están demasiado felices porque esta escuela siga creciendo y creciendo día a día. Y como presidente también me siento muy feliz por aportar mi granito de arena en cada año. Ya mi hermano lo venía haciendo desde antes. Yo el año pasado como presidente y con mi mamá hemos dado todo nuestro esfuerzo para que esta escuela cada día sea mejor y mejor. Para que cada uno de nosotros que estamos en presente y los que vienen de atrás para el futuro sean mejores estudiantes, mejores profesionales en el cantón, fuera de él, hasta incluso fuera del país. Muchísimas gracias Guillermo, de verdad has hecho una gran labor, al igual que su mamá. Sé que han trabajado muy fuerte para este gran logro. De verdad, muchísimas gracias. Orgullosa de tenerte aquí como presidente y como el mejor amigo de mi hijo. Muchas gracias a ustedes también por la entrevista. Gracias. Como me le va mi estimada licenciada, realmente nuestra rectora de nuestra institución. Orgullosa es el día de hoy por haber esa nueva noticia, esa apertura del bachillerato. Realmente todos estamos muy contentos. Coméntenos un poquito, la gente está muy curiosa el día de hoy. Quienes quiere saber también y conocer, sí que los docentes que van a formar parte de este stand nuevo de la institución. ¿Cuáles son? Ya los tiene, la malla curricular. Explícanos un poquito cómo se va a dar toda esta gestión. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Bueno, nosotros como estamos ya presentes en la información también con respecto al nuevo bachillerato que vamos a abrir aquí en nuestra institución, estamos ahorita con el proceso. Luego ya vendrán las nuevas novedades, pues inscripciones, vendrá ya la elección de los docentes porque para bachillerato tenemos que tener docentes preparados por respecto a las materias que se van a implantar en cada uno de ellos. Entonces, el día de hoy estamos festejando también, estamos festejando los años de nuestra institución. Cuéntenos un poquito cómo se está impartiendo este evento. Sí, gracias a Dios estamos cumpliendo 57 años en nuestra institución. Hemos tenido las diferentes actividades, entre ellas hemos tenido las participaciones de cada uno de los estudiantes, cada uno de los doctores se han esforzado por realizar las actividades, hemos tenido exposiencia, hemos tenido concursos de canto, de dibujo, tuvimos también la participación de los chicos. Tenemos bastante talento dentro de esa institución, que tuvimos también la participación de ellos con respecto a los juegos deportivos, la cual el día de ayer tuvimos las finales. Fue una emoción grande para tanto los padres de familia como para nosotros también, tanto también en la exposiencia. Hubieron ofertas increíbles, actividades increíbles por parte de los estudiantes y de los docentes. Listo, mi estimada licenciada. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias por su entrevista. Enseñarles programación, enseñarles estas opciones tecnológicas y ponerles profesores y mujeres. Ahora, este equipo de guerreros que está ahí, a ver, que les pido que por favor les demos un fuerte aplauso. Un aplauso. Permisito, bueno, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. seguimiento para la implementación de estos dos gritos esto de aquí es un gran logro porque solo los colegios no tienen un grito entonces nosotros desde el próximo año lectivo vamos a ser orgullosos de decir, no pues mi escuela tiene formación en inglés formación tecnológica en robótica y tras eso, bachillerato completo, se va de largo así que, háganos propaganda en la familia ya veo que esta escuela necesariamente es familiar me estoy pensando en venirme a vivir acá, entonces bueno tenemos que hacer propaganda en nuestra familia, con nuestros vecinos porque necesitamos nosotros sostener toda la cobertura de la matrícula entonces es un desafío pero yo sé que con esta con este impulso que tenemos lo vamos a lograr así que adelante vamos con fe y a tratar de que este sea un lindo año vendidero un año lectivo que impulse todo esto que estamos apoyando gracias y felicidades gracias 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 y listo el día de hoy también nos encontramos aquí con nuestra autoridad dentro del plantel como es la presidenta nuestra señora Nuria cómo está muy buenos días y de verdad el día de hoy queremos saber un poquito acerca de la apertura del bachillerato cuéntenos un poquito cómo fue esa lucha porque hemos sido muchos los padres que hemos tenido estas ganas de que exista un bachillerato en nuestra en nuestro cantón en nuestra escuelita y el día de hoy pues ya es una realidad cuénteme un poquito acerca del proceso muy buenos días si la verdad yo no estoy tan enfocada en el proceso pero si he estado en las reuniones y la verdad para mí es un grato honor que tengamos bachillerato en esta institución porque yo en lo personal yo sí deseaba para que mi hija continúe con los estudios aquí de bachillerato ya que todas mis hijas se han formado aquí en esta linda institución y ya pues era hora que a los 57 años de aniversario nos dan esta buena noticia gracias a las autoridades a los a los docentes de esta noble y humilde dirá porque eso se caracteriza esta institución de ser de humildad de 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 todo lo que nosotros los padres de familia con quienes siempre hemos estado dispuestos a ayudar a colaborar y vuelvo y repito para mí es grato que haya un bachillerato aquí que esta institución se vuelva una institución con bachillerato muchísimas gracias realmente para todos los padres el día de hoy nos hemos llenado de mucha de mucha emoción el saber que vamos a tener aquí la oportunidad de que terminen nuestros hijos realmente se lo merece tiene toda la infraestructura creo también la institución pero también nosotros los padres esperábamos esta noticia de que ya pueda formar parte de esta escuelita ya no solamente de una escuela sino de un colegio y que se termine realmente esta parte del bachillerato muchísimas gracias por su entrevista y haciéndonos en nuestras vidas renovemos nuestro compromiso de seguir cultivando los valores que esta escuela nos ha inculcado queremos reconocer el largo trabajo de nuestros maestros y la dedicación de cada persona que ha contribuido al éxito de nuestra escuela nos comprometemos a llevar con nosotros los valores aprendidos mientras nos embarcamos en el próximo desafío el primer año de bachillerato para aprender y crecer enfrentando nuevos desafíos con perseverancia con gratitud por el pasado y esperanza para el futuro abrazamos el primer año de bachillerato como una oportunidad para florecer y alcanzar nuestras metas más elevadas que la bendición divina acompañe siempre nuestro camino guiándonos hacia la sabiduría y el amor concluimos esta ceremonia con gratitud en nuestros corazones listos para enfrentar el futuro con esperanza y confianza en la guía divina la escuela de educación básica particular José María Mora González les agradece el día de hoy por su presencia y que viva este 11 57 años de aniversario muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias. Gracias. Muy buenas tardes con todas y todos. La Escuela de Educación Básica José María Amora González se ha visto en la obligación de implementar o ampliar la oferta educativa a bachillerato en ciencias. Es una necesidad que tiene este cantón. Ya era hora que esta escuela ofrezca una educación completa y estamos aunando todos los esfuerzos. Estamos trabajando en equipo el próximo año y ya tendremos en la escuela primer año de bachillerato para el servicio de la comunidad guabeña. Muchísimas gracias realmente por esas palabras y gracias también a nuestra radio cariñosa por estar formando parte hoy de esta buena nueva y de estas festividades en nuestra escuela. Muchas gracias. Gracias a la radio por darnos esta oportunidad y hacer conocer nuestra nueva oferta educativa. Gracias a ustedes periodistas. Gracias. Muy amable. Gracias. Aquí también nos encontramos el día de hoy con la licenciada María Esther Lemos. El día de hoy ella también forma parte de esta festividad y vamos a hablar un poquito acerca de los años que está cumpliendo nuestra institución y toda la gestión que estamos teniendo el día de hoy y las nuevas noticias que realmente más de una persona está muy feliz por esta apertura de nuestro bachillerato. Buenas tardes a toda la comunidad del Guabo. Yo creo que es meritorio reconocer los 57 años de aniversario de esta institución, de la escuela José María Mora González. Creo que su historia es bastante importante en el ámbito educativo del cantón. Ya sabemos que hay muchas autoridades que salieron de estas aulas, de este establecimiento educativo. Por lo tanto, ahora el desafío para futuro es que vamos a ampliar la oferta educativa al bachillerato y también la implementación de dos grandes proyectos. El uno de tecnologías actualizadas e innovadoras con la robótica y un proyecto de bilingüismo fortaleciendo el inglés para nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Esto los hace competitivos a la vanguardia de la innovación de la educación del siglo XXI y cuando ellos salgan de aquí salen con un perfil idóneo para la educación superior. Muchísimas gracias por esa apertura y por esa gran noticia de verdad. Más de un padre de familia, realmente estamos agradecidos por esa lucha y ahora ya un hecho de nuestro bachillerato. Muchísimas gracias. Gracias a todos y creo que es importante seguir apoyando a esta unidad educativa por su calidad. Un abrazo. Gracias. Muy amable. Gracias. Ok. Listo. Sí, sí, no, no, para qué hacerle. Para qué hacerle.